Permitió finalmente el pago de coimas a exfuncionario kirchneristas y aseguró que el exministro de Planificación, Julio Davido, se quería quedar con parte de la empresa, con parte de IMSA. Esto lo fue revelando este fin de semana de Cuentagota Clarín con respecto a la declaración de Pescarmona con los fiscales Stornelli y Carlos Rívolo. Pero el empresario mendocino, que es el actual arrepentido de la causa de los cuadernos, utilizó un lenguaje que dicen no utilizaría en otra situación porque insultó bastante cuando estaba haciendo la declaración. Según la reconstrucción que pudo hacer este diario, Pescarmona dijo que se vio obligado a hacerlo, entre otras cosas, porque a la presidencia de Venezuela le frenó durante 300 días los pagos para poder construir la central hidroeléctrica Macagua 1. Siempre, según las fuentes, el empresario contó que entregó dinero a Barata porque desde el Ministerio de Planificación Federal le dijeron que solo a través de una gestión desde Buenos Aires volvería a fluir el dinero en Caracas para esta idea de Managua 1. Además, contó que en una de las reuniones que mantuvo con Debido, en ese momento ministro de Planificación, lo presionó para quedarse con parte de la empresa. Claro, el enojo de Pescarmona con Venezuela y los kirchneristas es que Pescarmona firma su contrato más grande de la vida de la empresa para una represa hidroeléctrica y dos años después Venezuela se declara en default y cancela todas las operaciones externas que tenían con empresas del extranjero y esta inversión, que era una de las más grandes que iba a tener Pescarmona hace que, o que IMSS en este caso, hace que la empresa pierda mucha plata y Pescarmona tenga que vender parte de las acciones de su empresa a otras personas y deje de ser solo suda la empresa.